Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Hace miles de sectores que han traído en el canal Y que a mi obviamente me encanta a Prozzi Pero a ustedes ya tenemos un video como siempre, muy bien de información Como siempre comenzamos con todo este video Comenzamos con un tema muy hablado últimamente Y es el tema de la posible salida de Frank Kessie en el próximo mercado de traspasos Al parecer el Milan no está muy conforme con su rendimiento Y lo ve muy bien como una posible pieza a sacrificar Para poder hacer un poco de dinero Ya que Kessie está evaluado en unos 40 o 50 millones Por lo cual el Milan podría sacarlo en este próximo mercado que viene Al parecer pueden haber varias opciones Una puede ser venderlo al PSG o al Chelsea Que están interesados en él Y hasta también el Tottenham Pero también puede ser un posible cambio Una especie de cambio, traspaso entre Bakayoko y Kessie El Milan le daría a Kessie y al Chelsea El Chelsea no le cobraría el dinero que tiene que pagar por Bakayoko Por lo cual para mí es una buena movida Obviamente el Chelsea daría una diferencia como de 10 millones Por lo que me parece algo bueno Porque para mí Kessie es peor que Bakayoko Bakayoko es mucho más talentoso, más grande Creo que es un jugador que tiene mucho más potencial que Kessie Que Kessie sí está bien, tiene potencial, tiene futuro Pero a nivel técnico es un jugador para mí muy tosco Y que no lo veo siendo un jugador Que se puede poner el equipo encima O en medio campo Por lo cual prefiero que lo puedan dejar ir Por un buen precio Y que obviamente nos aumente la gran capital Para poder fichar tranquilamente en verano Ayer en Miladero se vivió una muy linda jornada Porque al parecer fue hacia el campo de entrenamiento El señor Maldini El señor Leonardo El señor Gattuso Y como invitado estuvo Massimo Ambrosini El señor y mi ídolo de toda la vida Andrea Pirlo Y Otto Estos jugadores de la semana se vivieron ayer en Miladero Tanto con el equipo como con todos Hay una foto como aquí les pongo En unos videos muy guapos Salve también con Gattuso Por lo cual es algo muy lindo Porque estamos viendo el reencuentro De campeones, de leyendas Sobre todo Pirlo es una leyenda Por más que una parte de la aficionada del Milan Que no le quiere Yo lo amo O sea Pirlo es mi ídolo de toda la vida O sea es la razón por la cual amo al fútbol O porque me enamoré del fútbol Por lo cual creo que Pirlo Es increíble verlo con el alas en Miladero Y fue muy lindo que haya estado un poco con el equipo Para que los nuevos jugadores se den cuenta En el equipo en el que está jugando Y aquí tenemos una foto que puso Lucas Paquetá En su Instagram La cual es con Piontech Los dos nuevos refuerzos de la aficionada del Milan Es según Cheva y Kaká De la nueva era Que mucha gente dice que no es bueno comparar Pero para mí que O sea se puede comparar Pero obviamente Sin tomárselo muy en serio Lo que sí es verdad Es que se parece mucho a Cheva Y hay brasileños Se parece mucho a Kaká Por lo cual Las comparaciones creo que son normales Lo que sí es verdad Es que estos jugadores han llegado a la aficionada Y han revolucionado demasiado A nuestro equipo razonero Al parecer José Mauri Puede salir de la aficionada del Milan Y si es posible El destino puede ser México La liga mexicana La MX mexicana El cual sería el equipo Cruz Azul Este equipo de México Un equipo que para mí puede ser una buena chance Para Mauri Pero viendo este rumor Nos damos cuenta Del nivel de Mauri Es que es un jugador Que por más que Le pueda poner ganas Todo esto Es un jugador Del nivel de la semila Por lo cual Para mí sí está bueno dejarlo ir Yo buscaría jugador Por ejemplo Sensi Jugador de ese estilo Para suplirlo Y obviamente Que nos da un poquito más De profundidad en el mediocampo Sobre todo también Y también en el banco Que no nos quería muy bien Porque Mauri Para mí No va a hallar ese nivel Que el Milan necesita Por lo menos tener en los recambios Al parecer se están moviendo Las operaciones Para renovar Tanto al señor Jijio Donnarumma Como a nuestro amado Y apreciado Que saliamos demasiado Ya como Buenaventura Y al parecer El Milan está muy pronto A reunirse Tanto con Jijio Y con Buenaventura Y con su agente Que ambos agentes O ambos jugadores Tienen como agente Al señor Mino Rayola Este polémico agente Se van a reunir con él Para tratar sus renovaciones A mí eso está muy bien Porque son dos jugadores clave Y que obviamente Jack Con su elección Está todo a ver Qué pasa Pero para mí que Jack Se lo merece Porque fue uno de los jugadores Más importantes Y uno de los más importantes De los últimos 5 o 6 años De la AC Milan De nuestro mal periodo Por lo cual Creo que por respeto a él Se merece su renovación Y esperemos obviamente Que va a volver Con un gran nivel Porque la verdad Que Jack Nos hace falta Y se ha hecho falta Muchas veces De muchos partidos Al parecer El Milan está interesado Y se mete a la puja Contra el Barça Y contra el Atlético Para fichar al señor Richard Linson Este jugador De Everton De Inglaterra De Liverpool Este jugador brasileño Que puede ser Unos posible Resfuerzo para la AC Milan Para mí es una buena opción Es un jugador Que he visto muy poco Pero que lo vi Unos 5 o 6 partidos Y me gusta Es un jugador rápido Rebelde Con mucha potencia Con velocidad Me gusta Y obviamente Tiene gol Por lo cual Necesita una buena opción Obviamente Que se meta en equipos Como Atlético Y Barcelona Es complicado Porque seguramente Suba demasiado el precio Pero si bien Lo puede llegar a traer Está mal O sea No está mal Porque es un jugador Que nos puede dar mucho Explosividad Regate Gol Que nos crea muy bien Aunque obviamente Como ya saben Mi opción siempre ha sido O de Lofeu O de Pei O Carrasco El Milan Es el equipo Que menos goles ha recibido Este año Por lo cual Es la mejor defensa De Europa Actualmente Con solo 4 goles recibidos En este comienzo De este 2019 Por lo cual Pues muy bien Tenemos ya casi Dos meses Que recibimos muy pocos goles Solo tenemos 4 goles En contra Uno contra el Napoli Uno contra la Roma Uno contra No me acuerdo cual Pero obviamente Son goles Contra equipos complicados Por lo cual Se entiende Y yo he estado increíble También la defensa Sobre todo también Romagnoli Por lo cual Me siento muy feliz con esto Y con que Pei Pertex Sigue haciendo goles Seguramente vamos a asomar puntos Tranquilamente Matías Caldara Vuelve ya con el grupo Y comienza otra vez A entrenarse con el equipo Algo muy bueno Porque al parecer Ya está disponible Para ser convocado Para la última semana De febrero De este mes Por lo cual Estoy muy feliz por esto Caldara para mí Es un hombre Que puede ser Un gran jugador Y un crack Hay que amasarle La oportunidad Las oportunidades El tiempo La confianza Para que este jugador Pueda explotarse Rendir Y ser uno de los Pizas claves de la semilla Y crear una gran dupla central Con nuestro capitano Annalisa Romagnoli Por aquí les pongo Un par de cosas Curiosas sobre Piontek Este gol De cuando se le va El gol Contra la semilla Y justamente Al mismo momento La curva Hace P-p-p-p-p-p Cuando Piontek Hace Por lo que son muy épicos Se los pongo por acá Y también Esta foto En la que sale Como que La puerta del Napoli La puerta De todos los equipos Contra los que jugó Piontek Y que les hizo gol Y que ahora va por el Atalanta Porque esperamos Que nuestro polaco Pueda seguir marcando Y que siga esta racha Muy buena Que tiene de hacer goles En todos los partidos Y también tenemos Más cosas sobre Piontek Y aquí sale un video Que puso en Instagram Nuestro señor Bacayot Porque esta muy activo Para hacer esto De la semilla Y pues ahora aquí Como que digamos Gromeando con nuestro Piontek Se ha hecho mucha Como que una gran meta Ahí en la semilla Todos son amigos Todos se quieren Todos se defienden Porque cada vez es muy lindo Para ver estos gestos Me encanta que el equipo Este muy unido Y se nota la diferencia Que había con Higuaín Que ahora con Piontek Porque como que La salida de Higuaín Liberó mucho estrés Y el equipo Está muy relajado Y hay un ambiente Muy positivo Para actualizar Como está la tabla Hoy por hoy De la serie El final está En el cuarto puesto Con 39 puntos Dos siguen Atalanta con 38 Igual que la Roma Y la Lazio Y con 34 Tienen Torino En el puesto 8 Arriba tenemos al Inter A 4 puntos O sea con 43 puntos Por lo cual Está todo para mí Muy abierto Obviamente va a ser Hiper clave El derbi Y también el partido Que se viene Contra la Atalanta Esperemos ganarlo Porque es un partido Que nos puede cambiar Realmente toda la vida Y que defender Ese cuarto lugar A capa y espada Al parecer La premia Se interesa Por nuestro español Susiño Suso Y el equipo Interesado Es el equipo De los Gunners De Londres De Arsenal Que está interesado En los servicios De nuestro español Suso Para mí Que esto no se va a dar Porque como yo he dicho Muchas veces Suso Para mí es muy resonante O sea es imposible Que se dé la Semila Tengo mucha confianza En el que se va a quedar Y aparte está Hiper enamorado de Milano Del equipo De todo Por lo cual Imposible que se vaya Y seguramente Semila va a Champions Estoy segurísimo Que Suso se queda 100% en la Semila Y hablando de Londres Quiero darles unas noticias Que voy el lunes a Londres Por lo que voy a hacer un epic vlog Seguramente vaya a visitar El Stamford Bridge O el Wembley Para hacer unas cosas épicas Y me van a ver Cómo fue todo mi viaje En Londres Por lo cual Puedes ver como siempre En el canal La semana que viene Andrés Silva Ha hecho unas declaraciones En las cuales dijo Que pues Como que le da igual Volver al Milan O quedárselo en Sevilla Que aún no está muy seguro De su futuro Pero que está muy bien Hoy por hoy En el equipo sevillano Pero que si vuelve También estaría bien Porque Si le da ilusión Jugar con el a Semila Pero para mí Esto es muy improbable O sea para mí seguramente El Milan venda a Andrés Porque tenemos a Pionte Y a Yacutrones Por lo cual No se para nada Falta otro 9 Y menos otro 9 joven Por lo cual Para mí es imposible Que se venga Otra vez a la Semila Creo que es mejor Que lo venda Por un buen precio Porque aparte Es un jugador Que le perdí Mucha ilusión Y no veo Que tenga el peso suficiente Para ponerse encima En el ataque a la Semila Y eso fue lo que Lo hice de hoy También quiero decirles Que ahora sí Señores Ya somos 10.000 suscriptores En el Bipoyores Somos ya 10.000 personas Tenemos ya 5 dígitos En nuestra cantidad De suscriptores Por lo cual es muy épico Como siempre Gracias a todos por ustedes Por el apoyo Por cada like Cada comentario Tweet Compartida Jugándome venenista Entonces señores Saludir las gracias A todos ustedes Yo de verdad que me mato A veces por hacer los videos Realmente no voy a decir Que me estoy ahí Pico y pala En una mina Pero si dirás que Me trasnocho por hacer el video Que dejo de salir O dejo de hacer muchas cosas Por hacer los videos Por lo cual Me encanta que mi esfuerzo Se haga reflejado Con el apoyo de ustedes Por lo cual como siempre Gracias a todos por el apoyo Si vienen Obviamente un especial Muy épico Que ya va a estar muy pronto En el canal También se vienen El especial en Londres Que voy a hacer un epic vlog Desde allá También se viene El epic vlog Desde el Milan San Siro En el derby Del Milan Inter Por lo cual va a ser épico Tienen muchos videos épicos Por lo cual si no me queda Como si no suscríbete Estamos aquí De verdad que En una super picada Hacia arriba Y a comenzar todo Este año muy bien Conviene muchos objetivos Y tiene muchos épicos Y vivir uno de los mejores años Que podemos vivir Vamos a hacer ya Volviendo a la La Champions Y hasta aquí El video de hoy Yo fue Que su misión Subo y lo tanto Se me ha ganado Si creéis La Semila Sigue por mi Instagram Pipeor Y por mi Siguiente Pipeor Ahí puede ser Información Noticias Rumores Te lo olviden Que abajo En este video Como siempre Les puedes compartir Para llegar a más gente Y más razoneros En todo el mundo Si se me ha ganado La Razonera Y también Comenta para saber Tu opinión Que opinas Sobre este video Y bueno Razoneros Cuéren los likes Y nos vemos La próxima Life Razonero Igual estoy muy feliz Ya llegamos a 10.000 Me voy a Londres La semana que viene Luego en un mes Ya voy al Derby Luego se viene El Milan Lazio Una locura Esta va a estar muy épico Estos días que vienen La verdad que Ha sido un gran arranque De año Llegando a 10.000 Todo esto Pero estoy muy feliz Como siempre Gracias a todos ustedes Por el apoyo Sé que Ustedes a lo mejor Dicen que no No los leo siempre Pero yo leo Todos los comentarios De los videos Estos a todos A veces no le doy corazón Porque como que Si le doy corazón A todos Como que ningún comentario Se destaca Por lo cual Nada más le doy A los que más me gustan Pero yo leo Todos los comentarios Siempre estoy pendiente De lo que ustedes me dicen Por lo cual Como siempre Gracias por todo El apoyo Forza Mila Vamos que Hay que ganar la alta Por el que te dejo La locación De verdad que Es de entretener Son buenísimos Veros ya mismo Por aquí La solución De la canción En el canal Y como siempre Nos vemos Un próximo video Como siempre señores De Pipo Yo